Con la automatización de servicios, por ejemplo, el Ministerio de la Familia va a poder poner en línea en las próximas semanas las pensiones alimenticias. Es decir, con el banco va a trabajar para que las 15.000 personas que retiran pensiones alimentarias puedan realizar el pago o retirar la pensión de manera mucho más ágil sin tener que llegar al Ministerio de la Familia. En cualquier entidad bancaria van a poder retirar ahorrando tiempo y recursos. A partir del mes de junio automatizaremos la entrega, el retiro de pensiones alimentarias desde el Ministerio de la Familia.